Su misericordia es muy grande, lo sé Él está conmigo, mar, tierra, infiel No hay oportunidad pa' que me la arrebaten Pues si no me dio, no me la puede quitar No me puedo quitar lo que nunca me dio Hoy echamos fuera a los que no van con Dios Porque su voluntad es perfecta y lo sé Así que síguelo pa' ser perfecto como él Y ya uno, dos, tres 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 Acérquemos nosotros, no de gracia Para recibir su misericordia Su misericordia es tan grande que No tiene comparación Oh no, 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 no No hay comparación No sé manifestar la bondad y el amor de Dios Él nos dio la salvación No por obras no lo dio Fue amor, misericordia Y gracia es que somos salvos Su misericordia es muy grande, lo sé Él está conmigo, mar, tierra, muy fiel No hay oportunidad pa' que me la arrebaten Pues si no me dio, no me la puede quitar Yo no quiero nada más que mi salvación La salvación del alma solo la da a Dios Y este mundo va pa' perdición Y yo que puedo pedirle a Dios Que puedo pedir si ya lo tengo todo Todo Tengo a mi Diosito y yo le adoro Lo que quiero son tesoros, tesoros Pero en el cielo, no en la tierra, ¿por qué? Su misericordia es muy grande, lo sé Él está conmigo, mar, tierra, muy fiel No hay oportunidad pa' que me la arrebaten Pues si no me dio, no me la puede quitar No me puede quitar lo que nunca me dio Hoy echamos fuera a los que no van con Dios Porque su voluntad es perfecta y lo sé Así que síguelo pa' ser perfecto como él Ey, ey Y yo, uno, dos, tres 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 Acerquémonos al trono de Grecia Para recibir su misericordia Su misericordia es tan grande que No tiene comparación Oh, no, 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 no No hay comparación Me, dos, tres Si no, uno, tres Una, dos, tres Acerquémonos al trono de Grecia